Shhh. Hey. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí contigo porque voy a cuidar de ti. ¿Y sabes de qué forma voy a cuidar de ti? Aparte de estar acompañándote hoy, voy a tocar así, así, tu carita, pero además también voy a usar dos brochitas que creo que te van a encantar. Así que deja que te mime todo lo que dure este vídeo y disfruta muchísimo de mis cuidados. Shhh. Shhh. Venga, relájate. Intenta respirar. Otra vez. Shhh. 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 Muy bien. Y venga, deja tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente. Deja tu mente, tu mente, tu mente en blanco. En blanco. En blanco. Shhh. Shhh. Déjala en blanco, venga. Y disfruta de cómo toco tu carita preciosa. Tu carita preciosa. Preciosa. Tu carita preciosa, preciosa, preciosa. Preciosísima. Shhh. 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 Dejándote llevar por las caricias. Shhh. Las caricias. Tic, 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 tic de los mereces, mucho, 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 muchísimo, 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 de los mereces, shhh, 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 ahora voy a usar esta brochita de aquí, que creo que te va a encantar muchísimo porque es súper suave, sí, así que venga. Disfruta, shhh, disfruta, ve como pasa la brochita por tu cara, de como te acaricio con ella. ¿Te gusta? Sí, pues vamos a seguir un buen ratito más con ella, para que te relajes profundamente. La mente. Shhh. 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 Sigue relajándote conmigo. Shhh. 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 Gracias por ver el video. Y ahora vamos con esta otra brochita que es una rosa y que también te va a encantar muchísimo. ¡Shh! 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 Solo tienes que disfrutar de ti, de tu tiempo y de la relajación. Espero que estés disfrutando mucho de esta atención personal. ¡Shh! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido el momento de las brochitas? ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿No sabes cuánto? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto me alegro? ¡Shh! Deja que siga... y mandote... shhh 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 todo todo está bien y todo todo va a salir gira gira ¡Gracias! 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 Recuerda siempre que yo voy a estar aquí pendiente a ti siempre buscando algo para hacerte sentir bien y que siempre puedes acudir a mis vídeos para sentirte en tu lugar seguro siempre voy a intentar ayudarte siempre 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 Shhh 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 Espero que hayas disfrutado al máximo de esta atención personal y que llegados a este punto estés a puntito, puntito, puntito de dormirte o ya lo estás sobre todo espero que te sientas mucho mejor que cuando entraste en este video que hayas disfrutado mucho con mis mimitos te veo en el próximo video va a ser un placer enorme estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!